Estamos trabajando en estos aspectos que acabo de mencionar porque creemos que también tenemos que ir con algo bajo las manos, que nos digan, miren, señores autoridades, esto se puede hacer, esto está permitido, esto es lógico, aplica en la ciudad, aplica en la calle y aplica para todos, para todas. Además de hablar de un tema de espacio inclusivo, espacio seguro, tanto para adultos, mujeres, hombres y para niños y niñas, es importante que se tenga en cuenta, estamos trabajando incluso un proyecto con un colegio en Tujillo que justamente queremos que tenga este acercamiento al colegio, no necesariamente todos en vehículos autorizados, sino que los niños pueden llevar bicicleta a su colegio. Desde las vías principales que están cercanas como a Tres Cuadras. Es similar al proyecto que más o menos están trabajando, que nos ha mostrado Catarina, y creo que son estas iniciativas las que van a permitir que se pueda cada vez posicionar mejor el espacio, el uso de la bici en el espacio público y además la posibilidad de que exista esta democracia, el espacio para todos y para todos. Gracias.